En la Cámara de Diputados, el PRI tiene mayoría. Por eso casi siempre se discute lo que ellos deciden. Se aprueba lo que a ellos les conviene que se apruebe. Y congelan todas las iniciativas que afectan sus intereses, es decir, las que benefician a los ciudadanos. ¿Sabes cómo nos afecta a todos que el PRI tenga mayoría? Desde julio de 2016, los diputados ciudadanos propusimos que si un funcionario comete un delito, vaya a la cárcel. En abril de 2016, propusimos eliminar el presupuesto público a los partidos para que ya no le cuesten a la gente. El 23 de mayo de 2016, propusimos eliminar el despilfarro en publicidad de gobiernos. El 21 de febrero del 2017, propusimos eliminar a los 100 diputados que no trabajan. También propusimos prohibir que se dieran bonos millonarios injustificados. No permitir que se les paguen seguros de vida y de gastos médicos. Que los diputados descansen menos y trabajen más. Todas esas iniciativas están congeladas. Ninguna ha sido discutida, mucho menos aprobada. Todas las iniciativas que le quitan privilegios a los políticos o benefician a los ciudadanos, tienen un año o dos sin discutirse. Y contando. Pero lo que el PRI se aprobó fácil y rápido fue el gasolinazo y repartirse bonos navideños. ¿Por qué todas las iniciativas que eliminan los privilegios y excesos de los políticos están congeladas y las que perjudican a los ciudadanos se aprueban como si nada? La respuesta es sencilla. Pregúntale al PRI.